¡Hola, YouTube Frikis! Bienvenidos a este Ncosas número 168, mi cumpleaños. Pero no mi cumpleaños, sino el cumpleaños de mi prima Irenita. Bueno, en realidad se llama Irene, pero como su madre se llama Irene también, para hacer una diferenciación clara y que esté claro entre la familia y quién es quién. Aunque a veces la llamamos Nolis, por Irenolis. Que diga esto igual no le gusta demasiado. Lo siento, prima. Seguramente, seguramente estés viendo este vídeo a mi lado, porque creo que nos vamos a ver. O puede que no lo veas, es lo más probable. Bueno, que me desvío del tema. Hoy 31 de julio, para vosotros, porque para mí es 12 de julio. Es el cumpleaños de mi prima, a la cual mando muchas felicidades. Y nada, creo que mañana nos vemos en la playita. ¿Sí, no? Y nada, si tú también tienes una prima que se llama Irenita, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último, yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.